¿Cómo están Comunidad Viacugana? Espero se encuentren súper bien. Se preguntarán, bueno, hoy es miércoles y ¿por qué estar realizando un Throwback Thursday? Bueno, pues no específicamente es un Throwback Thursday, pero es un día muy especial para todas las mujeres que son guerreras y es por eso que el día de hoy voy a realizar este, hoy miércoles, un video especial de mi colección de jerseys de fútbol. El día de hoy les voy a presentar este precioso jersey de portero de la temporada 2019-2020. Como lo pueden ver es un jersey color rosa, miren, aquí tenemos la marca estadounidense Under Armour. Aquí tenemos el nombre de un banco, uno de los bancos más importantes de nuestro país. Aquí tenemos el nombre de una refresquera. De la parte de arriba vemos que dice Diablos Rojos, aquí con el escudo retro que siempre ha caracterizado el deportivo Toluca. El escudo está cosido de los lados, pero a fin de cuentas es un parche. Pero ese es el escudo que a mí personalmente me encanta, me gusta. Y yo creo que el Toluca debería de reconsiderar este escudo ya que es uno de los escudos favoritos de la afición. De la parte trasera no tenemos el nombre de ningún futbolista, pero sí dos marcas. Una de una tienda de cervezas y de abajo de una empresa de cámaras de seguridad. Les comento, este jersey como les había comentado en un principio fue utilizado para la temporada 2019-2020 de indumentaria de portero. Siendo en estos conocedores me gustó muchísimo y más porque el deportivo Toluca nunca había sacado un jersey de color rosa. Y ustedes saben que el rosa representa un color muy hermoso en las mujeres. Y hoy, 19 de octubre del 2022, como se se conmemora cada año a nivel mundial, pues las mujeres que combaten contra el cáncer de mamas son unas mujeres guerreras. Y bueno, pues hoy es un motivo para presentarles este jersey que utilizó el deportivo Toluca no necesariamente para esta campaña. Sino que, bueno, pues yo lo vi de esa manera, que si lo utilizaron para el color rosa, fue precisamente para eso. Y bueno, solamente para finalizar el video, pues en el año 2020, cuando la pandemia estaba muy, pero muy fuerte a nivel mundial, el deportivo Toluca en un partido contra Xolos de Tijuana utilizaron este jersey. Y fue la única vez, ya hasta el día de hoy, que se ha visto al Toluca jugando, o sea, toda la plantilla jugando con una playera de color rosa. Como lo pueden ver, pues aquí ya traigo puesto mi jersey del deportivo Toluca en color rosa. Y les agradezco mucho que me hayan acompañado más en un TikTok más de mi colección de jerseys de fútbol. Y bueno, solamente para decirles a estas mujeres guerreras que muchas felicidades por compartir y vencer a esta terrible enfermedad que es el cáncer de mamas. Y mujeres que me siguen en TikTok, no tengan miedo, de verdad, es muy importante que se autoexploren. Créanme que si consultan a su médico más cercano, créanme que van a evitar alguna tragedia. Y bueno, pues de todo corazón, les agradezco que me sigan en TikTok. Y para esas mujeres guerreras, adelante, adelante, porque ustedes pueden vencer esta terrible enfermedad. Gracias, Diakugans, por acompañarme en un TikTok más. Y hasta luego, nos vemos el próximo jueves.